¿Eres feliz en tu vida? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Estás a gusto en tu relación? ¿O estás simplemente aceptando lo que hay? ¿Cómo crear espacios de felicidad? Cuando nuestra felicidad depende de algo externo, vamos a tener siempre apego al resultado y no vamos a disfrutar el proceso. Hay diferentes maneras de crear espacios de felicidad. La primera manera es hacer lo que amas, tener espacios para hacer lo que te gusta. Si de pronto tienes un trabajo donde no te sientes pleno, es importante buscar ese lugar donde puedas expresarte laboralmente y además te sientas a gusto. Ojo, no todo va a ser 100% todo el tiempo feliz porque no es una felicidad superficial y es importante entender los desafíos como parte del proceso de la vida. Pero hay diferentes maneras de expresar esa felicidad. Una de ellas es a través del arte y la creatividad, ya que el arte y la creatividad nos invitan a desarrollar otros lugares de nuestro cerebro, a activar lugares de inspiración y lugares de apertura. Así que te recomiendo, ojalá tres veces a la semana, tomar un curso de danza, tocar un instrumento, aprender a cocinar algo que llene tu alma, que no necesariamente vaya a ser remunerado, pero que esté conectado con esos espacios de felicidad. Rodéate de personas que tengan una energía alta, rodéate de personas que te hagan feliz, deja de ver la vida de la casa al trabajo para pagar cuentas, deja de ver la vida solamente como una transacción donde necesito adquirir un poder económico, un poder social o un poder laboral. Atrévete a hacer cosas diferentes, no podemos esperar nuevos resultados si seguimos haciendo las mismas cosas. Atrévete a vestirte de naranja, de amarillo, de rojo, a veces nos vestimos todos los días de negro o de gris o del mismo color, salimos con un uniforme puesto y empezamos a volvernos un poquito planos y grises. Está comprobado que la gente que baila es más feliz, está comprobado que la gente creativa tiene el corazón más abierto. Permítete salir de la rigidez y también de los pensamientos y las zonas limitantes y gestiona tu felicidad. Atrévete a hacer ese viaje que siempre habías querido hacer pero no te habías atrevido. Atrévete a expresar tus sentimientos con la persona que amas. Atrévete a ser tú, a vestirte como quieras, a pintarte el pelo de otro color, a hacer cosas nuevas, reseteate, renuévate. Te invito a empezar el día bailando, a empezar el día con música, a dejar de mapear el cerebro todo el tiempo, con malas noticias, regálate una tarde para ti, para hacer lo que más te guste, recibir un masaje, pasar tiempo en la naturaleza, compartir con gente feliz. La felicidad depende de ti y no importa lo que pasa afuera, no importa la situación política o económica, cada uno es el arquitecto de nuestro destino. Todos los días atiendo en mis consultas gente que tiene mucho dinero o poco dinero, gente que ha perdido todo, gente que ha ganado todo, algunos son felices, otros no. No depende el dinero de la felicidad, no depende tu pareja de la felicidad, es una actitud frente a la vida. Así que te recomiendo, levántate todos los días con gratitud para crear milagros. Aliméntate en alta vibración con todos los colores, haz ejercicio físico, vístete de colores, atrévete a viajar, atrévete a estudiar algo nuevo, a aprender un idioma, a desarrollar habilidades creativas, artísticas, baila, toca un instrumento, cocina diferente, desarrolla habilidades del hemisferio derecho del cerebro que nos conectan con el chakra corazón y nos permiten salir de esa zona de confort y rigidez. Ser feliz es una decisión, cada uno de nosotros somos dos arquitectos de nuestro destino y la felicidad no puede depender de nada externo. Un abrazo grande y deseo que tengas un día muy feliz. Llueva o haga sol, nosotros ponemos la luz donde quiera que estemos.